En un país frágil, que busca un nuevo destino, o sea, un blanco, un mundo, con las grandes de esta población, un mundo de parte, en el sexto año, nuevas goles, nuevas empresas, nuevos actores, se ganan nuevos protagonistas. Yo agradezco el presidente por todas las reglas, con el mundo de las reglas. Muchísimas gracias, Argenis, queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, Venezuela, aquí, en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy, la audición de hoy corresponde al viernes 30 de junio del año 2023. Es nuestro último programa, en el último día de transmisión de Radio Caracas Radio. Salud, Venezuela. lo hacemos con nuestro café, patrocinante de nuestro programa. Ustedes lo adquieren, lo disfrutan, lo gozan, se llaman a Carolina, porque lo lleva a su casa o a su oficina. 0-4-12-2-5-4-26-7-2. Aquí está el vivero Las Terrazas, que en su Instagram lo tienen todo, vivero de terraza. Buenos días, de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la escasez. Catherine Manzano, está en la gerencia de producción de la emisora. Érica Mendoza Tobar, en la producción ejecutiva de nuestro programa. Génesis Rodríguez, Ámbar Barón, y también Catherine Manzano, en la producción de Por Todos los Medios. Andrea Contreras, en la asistencia de producción. Julio Pinto, en el resto. Hoy también vamos, claro, nada te trupe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios, periodismo independiente para ustedes, pero no en cualquier emisora. No en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas Radio. Tienes una de las radiodifusiones. Hace 93 años, estaríamos cumpliendo el 9 de diciembre de este año, lo cual no va a ser así, porque este es nuestro último día de transmisión. y el equipo de producción ha decidido cambiar la pauta en la que normalmente ustedes están acostumbrados a que nosotros le ofrezcamos nuestra comunicación. Así que hoy vamos el orden, lo vamos a cambiar. La vecina, que, Mingo, ¿qué te dijo tu vecina? Eso va a ser al final del todo. La señorita Erika y yo también está circulando, que es otro segmento de nuestro espacio, donde, como saben, tratamos de informarles lo más sustantivo de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. En ese momento en que transmitemos para ustedes esas noticias, también las haremos después del segmento que se llama Otro Nivel, con el que vamos a arrancar ya en estos momentos, porque nuestro invitado es nuestro director general, el señor Jaime de Stares. Otro Nivel Gracias, Génis. Otro Nivel, en efecto, es nuestro segmento de entrevista. Querido amigo. Muy buenos días, Erika. Muy buenos días, Mingo. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Estoy muy agradado de estar con ustedes. Es difícil entrevistar a Jaime de Stares. No hoy, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Bueno, porque tú eres el arte de contar historias. Tú eres una belleza de persona. Gracias. Y eso lo dice todo el mundo. que conocemos y que te conoce. Tú has sido un héroe entre nosotros. Y al mismo tiempo, eres una ventana al mundo del conocimiento. Cuando uno habla contigo, porque además, tú tienes, la pasión es, es como una crónica, conversar contigo las veces. Yo, Erika, por supuesto, y yo lo que queremos es agradecerte, porque tú nos recibiste y nos abriste las puertas de Radio Caracas, de tu estación, cuando nosotros también vivíamos momentos difíciles, que nos ha tocado en este tránsito, en este transitar por acá, por los medios de comunicación. Y aquí nos hemos sentido a nuestras anchas para ejercer el oficio, pues, ¿no? Entonces, gracias, gracias y gracias. Hoy un día histórico, hoy un día triste, hoy un pasaje muy oscuro para la radiodifusión y para los medios de comunicación en general de Venezuela. Pero no quiero hablar yo, porque el entrevistador es tú, imagínate que uno se guinda y uno lo que quiere es escucharte, pues, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, mira, Erika, Mingo, yo también tengo palabras de agradecimiento con ustedes. Recuerdo cuando cerraron Mágica, que cerraron 92.9 y coincidimos en un evento organizado por los amigos del Nacional, Elías Pino y Turretas estaban allá, y tuvimos la oportunidad de poder expresar lo que estaba pasando. Y recuerdo que ese día yo dije, y creo que de alguna manera te lo insinué, oye, sería bueno contar contigo en el reserva. Y desde entonces estuvimos detrás de ti, y que lo diga Erika, pero insistentemente dos años, como un pescador constante, tratando de atraerte para acá, y finalmente lo logramos. Y la verdad es que hemos sido, hemos recorrido un camino juntos maravilloso, o sea, hasta llegar a, quizás a uno de los premios más importantes, dado por la radio española, que es el premio Ondas, que te lo dieron a ti, se lo dieron a tu programa, y bueno, colateralmente la radio se montó en ese premio. Pero te lo dieron a ti, y además era un reconocimiento justo a una carrera completa, que una cadena, como la cadena CER de España, que es un premio muy importante, aquí es poco conocido ese premio, pero es un premio a un nivel en Europa extraordinario, que se lo den a un periodista, es muy importante, es un reconocimiento extraordinario. Eso por un lado, y por el otro, yo creo que estoy muy contento y muy orgulloso de nunca, nunca haber tenido que sentarme contigo a decir, oye, esa entrevista no me gustó, o por qué hiciste esto, por qué hiciste esto otro, por qué pensaste esto, dejaste de pensar. Hemos hablado muchas veces, no hemos estado de acuerdo en algunas ocasiones, la mayoría de ellas sí, pero eso nunca fue una manera de cercenar o de limitar tus propias capacidades como profesional de la información. Y yo creo que esa ha sido la actitud que Radio Caracas Radio ha tenido, y el comportamiento y la norma de Radio Caracas Radio, para con sus profesionales de la información y de la opinión. Nos hemos rodeado de gente que se parece a nosotros, que comparte nuestros valores, nuestros principios, nuestra manera vertical de ver las cosas, con mayor o menor intensidad, con peor o mejor lenguaje, pero nos hemos rodeado de gente que se parece a nosotros. Cuando tú haces eso, y armas equipo en información, en opinión, en gerencia, no te puedes ir de otra manera que no sea bien. Y nos ha ido muy bien. Ahora, esto que estamos haciendo, que es una decisión evidentemente difícil y dura, está abocada fundamentalmente a volver. Bien, a volver en abierto, porque estamos preparados, o bien para encontrar una alternativa que nos haga regresar pronto. El tema es que las dificultades que estamos viviendo en los últimos meses, nos lleva a pensar que algo viene. Y no es serio, no es responsable, no es éticamente correcto, hacer correr riesgos ni activos, y mucho menos hacer correr riesgos a las gentes que trabajan con nosotros. No es éticamente correcto. Es moralmente objetable. Entonces, creo que la decisión es una decisión correcta, es una decisión dura, y por otro lado, yo no siento tristeza, no siento pesadumbre por ello, porque tenemos ya trabajando unos meses en alternativas, porque estamos evidentemente buscando formas nuevas de poder llegar masivamente a la gente con la información y con la opinión. Entonces, estamos bien, nos sentimos bien, creo que estamos en el momento correcto de hacerlo, el 2024 es una oportunidad, ojalá los políticos de este país y de la oposición sepan aprovecharlo, tengo mis dudas, pero ojalá lo sepan aprovechar, y si no, pues habrá que poner la vista del 2030 y seguir, no hay otra, no se me ocurre otra, yo creo que estaremos aquí, no nos hemos ido, no nos vamos a ir. La vida es un arcoíris que incluye el negro. Y el matiz es de sus grises, sin duda. Como decía Serrat, es un tema constante en mí, dice, bueno, nunca es triste la verdad, lo cual está sucediendo, lo que no tiene remedio. Es decir, entonces, ¿cuál es el remedio? Seguir batallando, seguir luchando, tengo un equipo gerencial y de mercadeo que es magnífico, tenemos un equipo de profesionales de la prensa, de la información, estupendo y sumamente actualizado, tenemos una gran cantidad de compañeros que están trabajando en el exterior, que han venido proponiendo ideas y alternativas, y ahí estamos, o sea, ahí estamos, somos emprendedores, y de alguna forma lo que vamos a hacer es iniciar algo, iniciarlo lo más pronto posible. Cuando nos diste la noticia, Erick y yo conversamos y lo compartimos con el auditorio, una pregunta, y que te la hacemos a ti, ¿tú crees que la sociedad venezolana es realmente capaz de interpretar el significado de que un medio de comunicación, otro más, tenga que bajar la Santa María, tenga que apagar los micrófonos, tenga que bajar las cuchillas, y tenga que salir? Es una magnífica pregunta. Creo que si se le explica a la gente las razones que hemos empezado esta mañana a darlas, y las hemos dado a distintos profesionales que nos han llamado, y hemos hablado en profundidad y en detalle con ellos, ellos al final terminan de entender qué es lo más prudente, qué es lo más inteligente, y es ética y moralmente lo mejor por hacer. Ahora fíjate una cosa, cuando uno analiza los sistemas totalitarios, y Venezuela es un sistema totalitario, sin ninguna duda, uno se da cuenta que hay un pequeño grupo de gente que es el que apoya al gobierno, se aprovecha de él, se corrompe con él, lo soporta y lo sostiene. Del otro lado, estamos quienes nos oponemos, lo enfrentamos y lo resistimos. Somos dos grupos muy pequeños. En medio, hay una inmensa cantidad de gente que parece indiferente. Quizás se pueda justificar por el miedo, quizás se pueda justificar por el yo no me meto en eso. Pero en general hemos encontrado esa indiferencia entre el empresariado, hemos encontrado esa indiferencia entre los anunciantes, a pesar de que tenemos anunciantes que han sido absolutamente consecuentes y han sido, absolutamente solidarios con nosotros. Pero en términos generales, eso es lo que ocurre. Entonces, a mí me parece que en términos generales creo que esto sí, evidentemente tiene su trascendencia, pero en la medida en que tú explicas que lo que estás haciendo lo estás haciendo para protegerte, para encontrar una mejor alternativa y regresar pronto y estar de alguna manera preparado para salir al aire cuando tengas la oportunidad y entonces poder ejercer a través de las ondas de radio que te las quitaron y volverlas a recuperar y entonces ejercer la libertad de expresión y opinión, creo que la gente lo va a entender muy bien. Siempre va a haber gente que te va a decir oye, tanto nadar para morir en la orilla. Bueno... 93 años casi, Jaime. Casi 93 años. 93 años, ¿qué significa apagar de pronto una señal que significa tanto para nosotros los venezolanos? Bueno, es justamente eso, es poder continuar 94, 95, 96, 97 y hasta los 100 cuando podamos. No es un cierre definitivo, volveremos, volveremos pronto. Esa es la idea que tenemos todos, es lo que compartimos y quizás esa idea es ilusión, es idea material que tiene números, que tiene planes, planes mayores, planes menores de mantenimiento de transmisores, de sistemas de plantas, podemos aquí entrar en todos los detalles. Aquí hay un equipo gerencial trabajando, aquí hay un departamento técnico trabajando, aquí ese departamento técnico va a seguir trabajando, aquí hay un equipo gerencial que va a seguir trabajando, pero tenemos que de alguna manera estacionarnos razonablemente y ver qué podemos encontrar para ser más eficientes en comunicación sin correr tantos riesgos. Eso es todo. Pero no son 93 años y te quedas y esto se acabó y entonces la historia llegaron hasta los 93, llegaron hasta esa orilla, no, 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 llegamos a la orilla, salimos, caminamos, nos pusimos de pie, armamos nuestro campamento y seguimos. Esa es la idea. No es que tanto nada para llegar a la orilla, no, no, llegamos a la orilla y salimos y aquí estamos y aquí seguiremos, nos pueden venir a buscar. Pero creo que no, por las señales que estamos recibiendo, creo que es prudente hacerlo. ¿cuál ha sido el momento más difícil? Si puedes compartirlo con el auditorio. Ya reserva. Sí. Sí, acabamos incluso de escuchar con María Alejandra Trujillo que los 92 días sin electricidad y que nosotros estando acá no nos dimos cuenta. Bueno, es que las dificultades de las operaciones son de la gerencia. Nuestro trabajo era tratar en la manera lo posible, no, siempre lo conseguíamos, que el estado del arte de la transmisión estuviera en su perfecto estado de uso y creo que hemos logrado un porcentaje importante de éxito en ese sentido. Pero, oye, que un suministro eléctrico esté estropeado por los 92 días es un poco raro. Y además justamente el transformador que solamente le da electricidad radio que a la K-Radio. Pero eso es un tema que nosotros no quisimos ni tocar, ni airear, ni tomamos notas y seguimos. ¿Qué hacía falta? Tener un equipo que operara una planta eléctrica y que le cambiara el aceite todas las noches porque había que hacerlo así, pero son 92 días consecutivos en donde esa planta tiene que estuvo funcionando. Pues imagínate lo que técnicamente hay que hacer para que el motor no se estropee, ¿no? Y internet, pues a pesar de que los proveedores son de primer nivel y tenemos un operador de internet que es internacional, ellos mismos nos explican a veces las fallas que tenemos. ellos no lo pueden explicar. Entonces, bueno, aquí se dice si hay una falla eléctrica y tal, pero ¿qué vas a decirle a la gente? La conectividad. No puedes hacerlo. Entonces, la conectividad hacia afuera. Aquí hemos estado semanas en donde la mitad del país ha estado sencillamente desconectado. El prime time, en la mañana temprano, zonas como Aragua, zonas como Carabobo, han estado fuera del aire. Pero no por nosotros, ¿no? Si no tienes electricidad, no hay internet. Punto. Y son cuatro horas, seis horas, dos horas, seis horas. Entonces, cuando tú ves la audiencia que se contabiliza en YouTube, vas viendo una tendencia en que ella... No en nosotros, en todos. Porque ahí nos vemos todos. Es muy sencillo. William, ¿tu abuelo? Bisabuelo. Bisabuelo. Sí, señor. Funda la emisora. Así es, 1930. ¿Qué estará pensando? Mi nieto está haciendo lo que es responsable de hacer. Estoy seguro. Nadie de la familia ha objetado lo que hemos planteado. Más bien, lo contrario, lo están apoyando porque piensan que es lo inteligente, piensan lo que es éticamente correcto y moralmente es absolutamente indiscutible. Indiscutible. ¿Por qué era junior, tu abuelo, Julián Fels? No, no, yo... ¿Tu bisabuelo? No, era William H. Fels, el ornitólogo. Ok. Luego hay un William H. Fels Pili, que es el junior, que es el fundador de Radio Caracas. De Radio Caracas. Televisión. Televisión. Correcto. Pero con Anzola, tu bisabuelo funda Radio Caracas. Eso es correcto. Sí, sí. En Pajaritos. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿El almacén americano? Al lado del almacén americano. La parte de arriba... Y él era empleado. Sí, correcto. Anzola. Anzola era empleado, sí. Y uno de los hombres más creativos que ha habido en la radio, el hombre de las telenovelas, era el hombre de los espectáculos de radio. De hecho, Radio Caracas Radio se inaugura con un concierto de una banda en la Plaza Caracas. Sí, imagínate. Con una transmisión que se hace con unos alambres de púa que se conectaron desde ahí hasta la radio. Y la primera transmisión que se hace desde Maracay, también desde la Plaza Bolívar, también se hace con una interconexión entre los alambres de púa de todas las fincas que había hasta llegar a Caracas. Anécdotas hay todas para quienes fueron pioneros y quienes son pioneros de alguna manera tienen la impronta de seguir. Todos hemos sido exitosos, todos los hijos fueron exitosos, emprendedores, empresarios, y creo que ese espíritu está en nosotros. Entonces, ¿qué es difícil? Lo que es difícil es tomar decisiones como esta que te lleva a decir, mira, tengo que volver a cortar el invierno. El invierno viene y viene duro. Es preferible, es preferible hacer un alto en el camino para poder avanzar después, para poder avanzar después. Entonces, imagínense estos activos. Uno ve estos estudios que son quizás de los mejores estudios que existen en Venezuela. No voy a decir que es el mejor, pero es de los mejores. Y uno ve el resto de las instalaciones de la radio, cuatro estudios de grabación, dos de postproducción. Uno ve todas las instalaciones que hay aquí de postproducción, de preproducción. Uno ve el personal directamente cualificado en esas últimas tecnologías. Manejamos todo con sistemas Apple, con sistemas por producción de los más avanzados. Yo no quiero pensar que esto puedan llegar a una pandilla de vándalos y destrocen todos los equipos y se los lleven, no sé, para botarlos a la basura, como hicieron cuando entraron en los transmisores, en la sala de transmisores de Junquito, que se llevaron sin ninguna razón, no tenían por qué haberse llevado las tarjetas de transmisión de los dos transmisores de la radio. ¿Dónde están esas tarjetas? No lo sabemos. ¿Tres tarjetas? Tres, sí, las tres principales de control de los transmisores. Sí, son unas tarjetas importantes. Sabían lo que estaban haciendo. Es igual si te llevas un computador y te llevas la tarjeta madre. Sabían lo que estaban haciendo. quienes estuvieron ahí armados sabían lo que estaban haciendo. Entonces yo, esa panda no quiero verla y huele a eso. Huele a eso. Huele a eso. Lo presientes. Entonces creo que el sentido elemental de la gente a protegerse, a sobrevivir, es una motivación suficiente. Yo creo que no hay que explicar mucho más. La gente luego lo va a entender. Seguiremos y retornaremos muy pronto y creo que es lo más responsable de hacer. creo que es lo correcto. Jaime, no tengo más que palabras de agradecimiento. Lo dijiste al principio, incluso yo, que no pertenezco a la radio, yo vengo de la prensa y de las comunicaciones corporativas. Así es. Me empujaste incluso a que hiciera algunas cosas. Y muy bien, además. y hoy me voy no solamente contenta, sino infinitamente agradecida contigo, admirándote más que nunca, porque, como decía Mingo, tú eres, y lo voy a decir en palabras muy criollas, eres un tipazo, eres un tipazo. Muchas gracias. Has sido el gerente y el amigo que cualquiera quisiera tener como compañero de trabajo. Muchas gracias. Y yo no voy a estar sino allí para el momento en el que ustedes de nuevo requieran cualquier aporte que nosotros podamos dar, porque nos demostraste tu solidaridad, tu amistad, y nos tomaste de la mano y nos trajiste para acá en unos momentos también asiagos para la comunicación venezolana. Así es. Seguimos en esto, seguimos, agradecida infinitamente con todo, absolutamente todo y todas las cosas que hemos aprendido porque aprendí mucho, vivimos experiencias que jamás hubiéramos podido imaginar. Fuimos contigo a Londas, algo que, que, que puedo decir, a veces jamás me hubiera imaginado que iba a ocurrir en mi vida profesional, más siendo de la prensa y no de la radio. Así que, Jaime, mi cariño, mi respeto y mi admiración. Un gran saludo a nuestro amigo Soler en la cadena SER, de estar en Italia, quizás no soy ya. Va a estar con nosotros en la próxima parte. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento y gracias por el apoyo de la cadena SER que han estado pendientes de nosotros en todos estos días y les agradecer y a ustedes, bueno, dar las gracias infinitas y hasta pronto, eso es lo que es más importante para mí, hasta pronto. Hasta pronto, un tipazo, Jaime Nestares. Muchas gracias, gracias por todo. A ti. De verdad, nosotros vamos a identificar, ¿verdad? Porque hemos cambiado la estructura del programa hoy. Primero nuestro invitado, más que justificado, Jaime Nestares. Después vendremos con está circulando y cerramos con lo que me dice la vecina hoy. Sée. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!